Música ¿Qué onda brules? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video Antes de empezar te quiero evitar si no me sigues en mis redes sociales te invito a que vayas y me sigas Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter, comencemos Pues se van a preguntar por qué estoy vestido igual en el video anterior Ese día grabé lo que son dos videos, el que ya vieron y el que están viendo ahorita Y pues hoy vamos a instalar lo que son Medios DC18 en las puertas de enfrente con su respectiva rejilla de protección Porque nunca falta quien subas por ahí cuando van a escotorreando y pum le de una patada Y los madren, vamos a instalar lo que son sus dos rejillas Pero como son de 8 pulgadas las puertas de enfrente traen lo que es la medida de 6 y media Entonces lo que yo mandé a hacer fue hacer una dona, bueno dos donas, un par de donas Que es de 6 y media para que haga la expansión a 8 pulgadas No hay que decir más, pasemos al carro para instalar estas chuladas que tenemos aquí con nosotros Pues listo ya estamos aquí en la parte de la cajuela del carro Aquí podemos ver lo que vamos a ocupar para hacer la instalación de los medios delanteros de las puertas Como pueden ver tenemos lo que es la rejilla, lo que tenemos la dona, obviamente el medio, 4 zapatas, pijas Y pijas más pequeñas para fijar la dona, pinzas de ponchar Y en este kit tenemos lo que es, no creen que es una lámpara Bueno si era de una lámpara pues yo usé lo que es la funda para poner las brocas y todo ese rollo Miren, hay que ser un poco ordenado Tenemos lo que es aislante, un rotomartillo y pues es lo que vamos a ocupar Para hacer la instalación de los medios de la parte de enfrente Pues antes de empezar la instalación carnales vamos a destapar lo que es el medio Para que vean que son nuevos y no son usados Aquí nos encontramos con su manual Aquí podemos ver la frecuencia que trabaja este medio Bueno lo pondremos por aquí Y nos encontramos la típica estampa del D618 La pondremos por aquí Y aquí nos encontramos esta belleza La verdad que si es una chulada de bocina carnales miren Huele a nuevo, así es huele a nuevo, miren el imán Aquí podemos ver las especificaciones de la bocina 550 watts es de 8 ohms Aquí pueden ver y pues obviamente de 8 pulgadas La verdad que si es una chulada este medio Pues listo, ya quedo fijada lo que es la dona Donde va ahí el medio va a ser aquí arriba Ahora si fijemos el medio Pero antes de fijarlo Tenemos que hacer la instalación de las zapatas Para que sea una instalación correctamente Ya que pues muchos le sacan punta al cable Pero nomas la amarran ahí, nomas se lo añiden Y la verdad como que así no Y pues vamos a ponérselas Ya están las zapatas instaladas, miren Ya están ponchadas Ahora si, miren lo importante Instalar el medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues listo, ya instalamos los medios de 8 pulgadas Aquí los pueden ver 8 pulgadas De hecho ahorita están directos al estéreo Tan siquiera para traer unas cuantas canciones Y andar cotorreando chido Eso sí, directos al estéreo Ya en esta semana empezamos a instalar Crossover y amplificadores Para ir agarrando estilo en el car audio Por lo mientras Ahí quedaron los medios de 8 pulgadas ya chingones Pues listo carnales Así quedaron instalados los medios de Desi 18 8 pulgadas La neta que sí quedaron chingones Ya tan siquiera pues ya los traigo directos al estéreo Tan siquiera para hacer un poco de ruido Como les comentaba hace rato Pues así quedaron instalados Espero les haya gustado este video Y vamos a ir avanzando un poquito más Y más en este proyecto Ya tenemos instalado el auto estéreo Medios de enfrente Y ufff Faltan muchas cosas La neta falta mucho No llevamos ni el 20% del car audio Nos falta un chingo Pero bueno Con calma Y pues nos vemos para el próximo video Ya saben Suscríbete Y dale like Y si lo puedes compartir Mucho mejor Nos vemos para el próximo video Vámonos ¡Suscríbete al canal!